Si alguien quisiera hacer algo acá para ayudar, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo podría ayudarla? ¿Cómo quiere que alguien ayude? Traer hombres, ayudarla a sembrar, enseñarle, ¿qué es lo que usted sabe que necesita? Yo lo que quiero es para que me ayude a tirar, a funigar, también funigándome el monte, para que esté así limpio como es, para venir a coger mi siembra en lo limpio, no tenga que estar rozando. ¿Y después? ¿A quién le vende? Le vendo al que me compre. ¿Y es fácil vender acá? ¿Cómo hace para que los demás sepan lo que usted tiene? Aquí saben todos, la mayoría de la gente sabe lo que yo tengo aquí, y cuando necesitan vienen a buscarlo aquí. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Aquí tengo, vea, caña, guanábana, plátano, limón, guanábana, cepa, chontaguro, coco, papaya, todo eso. ¿Y todo usted solita? ¿Y sabe las cantidades de lo que tiene? ¿Cuántos kilos de cada cosa? Así si no lo he pesado, pero apenas así a la vista sé cuánto, una papaya así de este grande vale 3.000 pesos, de esta así vale 2.000, de este tamaño así vale 1.000, de más pequeña vale 500 y así. Al tamaño que es, así mismo le pongo el precio. He vendido aquí guanábana a 25, una sola. ¿Y con la plata qué hace? Con la plata que hago de eso, ahí voy comprando el veneno para funigar, porque es muy caro así el veneno acá. ¿Y sin veneno es posible mantener esto? No, sin veneno no, porque en el chico se me sube y entonces ya estoy bastante fuerza para estar rozando. Pero con el veneno sí, meto un hombre y en el día metía dos tambores funigando. Le pago 30.000 pesos. Salen a las 3, 30.000 pesos. Y sé que esos dos meses no molesto con eso. Vea esto, aquí todo era puro chuscalero, vea el chuscalete chuscal, vea. Y le metí un tipo a funigalo y tiene cuatro meses y vea cómo está. Entonces ahora lo voy yo mochando esto así, el que piensa volver, lo voy mochándolo, lo voy mochándolo y ahí le voy metiendo la caña otra vez para que la caña, la hoja la acabe de matar. Y Nelly, ¿cómo vio cambiar el clima en estos años? Pienso, este clima ha cambiado bastante, le digo, bastante, bastante ha cambiado. El clima ha cambiado bastante este año porque no ha habido inmundación mucho. Por eso digo que sí ha cambiado. Porque el año pasado tampoco, el año pasado sí, que se metió dos meses y medio, todo esto andaba yo con champa hasta allá. Allá, que pasó más bravo aquí, que dejó todo esto, aquí no me quedó una mata y plátano. Ah. Tenía que comprar la cuartica de plátano cuando salían los indios. Nelly, ¿cuánta gente vive acá en los alrededores? Aquí apenas con ese cantista es el que está ahí. Nosotros dos apenas que vivimos aquí. Y allá abajo que vive una india porque Martina, como ha estado enferma, se está afuera haciéndose remedio, que es la otra vecina. Sí. ¿Y las mujeres son las que trabajan la tierra? Las mujeres son las que trabajan, los hombres están montando a los pueblos. ¿Los hombres qué? Jugando, jugando, jugando. Jugando naipe y enamorando. Y las mujeres son las que pidan machete. Están sabrosas en su pueblo. Machete le da la vida, dijo. Ay, este machetico, le digo, estas peñecitas son buenísimas. Acá también tiene un chilo bueno. Le digo, pues. Y sabroso, cuando yo una te coge el golpe, esto, ay. Yo sí es sabroso, le digo. Ay.